Para la siguiente parte, vamos a observar lo siguiente y es que ya digamos analizando nos habíamos quedado pues en el análisis de la causa raíz pues porque es el punto fundamental para lo que nosotros pues vamos a ver a continuación y es que el análisis de problemas miren que una de las cosas que más nos inquieta digamos dentro de las organizaciones es poder hallar la solución a los diferentes inconvenientes que nosotros tengamos en ese orden de ideas lo que nosotros pues vamos a tratar digamos de hacer en ese sentido es poder identificar varias cosas digamos que se generan dentro de las herramientas entonces ese análisis de los problemas nos va a llevar a los siguientes elementos primero a que determinemos la naturaleza del problema o sea que es lo que está sucediendo digamos que cuando nosotros hablamos de la naturaleza del problema aquí una de las cosas pues más importantes que debemos rescatar en este sentido es el hecho de que pues efectivamente se pueda saber bueno cuál es el verdadero problema y eso pues a través de lo que es el análisis de causa digamos de llegar digamos a las diferentes causas y a la causa principal cierto que es la que digamos desencadena todo porque como es un sistema sistemático pues vamos a tener algo que es lo que empieza a fallar y demás digamos que cuando nosotros hablamos de los dispositivos electrónicos eso es lo que sucede o se empieza a fallar una parte y por eso el funcionamiento de todo el equipo pues va fallando el alcance del problema bueno cuánto es lo que va digamos a digamos a abarcar y esas causas pues que va generando y pues las consecuencias específicas de ese problema ese digamos que es el análisis de esa herramienta para poder determinarlo generalmente pues esto lleva esto es una visión estratégica y como les digo como nosotros estamos hablando de un sistema de gestión a partir del año 2015 puntualmente y que pues ya con los con los primeros inicios de esos 31.000 en el año 2011 una de las cosas que nosotros pues vamos a a tener en cuenta es que pues efectivamente cuando nosotros hablamos digamos de lo que es el tema de ese análisis de problemas y demás la idea es que pues nosotros nosotros podamos hacer esto de forma estratégica si no solamente digamos cumplir lo demás sino que nosotros como líderes del sistema de gestión deberíamos estar coadyuvando también a todos los líderes del proceso para que ellos puedan identificar este tipo de problemas y nosotros a partir de la información pues poder llevar a lo que es el tema de ese análisis miren que miren que eso pues se vuelve también en parte digamos en la necesidad de también resaltar digamos en cada uno de ustedes es decir decirles que el punto aquí cuando nosotros estamos hablando de esto es que nosotros podamos llevar a pesar a feliz término digamos que todo esto nos permita mejorar incrementar pues el desempeño entonces hacia eso digamos que es lo que nosotros vamos ahora acá el análisis del problema primero que cuando nosotros hacemos esto lo primero es que las consecuencias obviamente cuando nosotros hablamos de esto es todas las consecuencias y miren que acá es algo es algo digamos que es fundamental poder entender digamos que las consecuencias hay que también entonces pues lleva a identificarlas todas digamos todo lo que se lo que se está generando porque 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 es que a partir de a partir de eso todo lo que genera pues es en donde yo tengo que trabajar digamos si nosotros tomamos por ejemplo el problema que hoy en día hay de inseguridad cierto digamos vamos a vamos a empezar digamos a manejarlo de esta manera si nosotros tratamos el problema de inseguridad que hay en las ciudades en especial pues en nuestra en la ciudad de bogotá la inseguridad pues se da por las diferentes modalidades de robo se está dando digamos con armas de fuego con escopolamina con sustancias químicas que son utilizadas para para enfermos psiquiátricos y que pues en una persona normal está generando pues adormecimiento y todas estas consecuencias digamos que el tema que la delincuencia ha tomado una licencia entre comillas para para delinquir porque pues o sea con con todo digamos que la porque digamos que uno empieza digamos a analizar digamos ya con causas que vamos a estar viendo previamente empezamos a analizar que 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 la dentro de la de la inseguridad es por por eso porque tienen digamos esa excusa porque digamos que empieza digamos que la situación económica digamos que también es otra consecuencia cierto entonces que que se genera digamos que todo ese problema de inseguridad el también el hecho de que también estamos estamos viendo de que las personas digamos que unas consecuencias también de la delincuencia es que las personas también y digamos que que también se está que se está viendo es que las personas literalmente también dan mucha papaya digámoslo así o sea si uno lo puede analizar también ahora no significa eso la esa todo es digamos que genera digamos todo todo ese problema digamos de de consecuencia ahora vamos a recopilar digamos los datos y es que cuando nosotros empezamos a mirar digamos cómo recopilamos empezamos a recopilar los datos y es que empezamos a recibir digamos la información por ejemplo algo que ha estado sucediendo es que pues también pues algunos hombres que que se las dan de muy abejas y todo entonces pues con el alcohol y demás pues están siendo víctimas también de robo y hurto y en especial por por algo por algunas por algunas mujeres y y y todo eso digamos que es dado porque pues se va también las personas por ejemplo van a tomar y no y digamos que sientan en la mesa a personas desconocidas no se van digamos con los grupos de amigos no se van digamos no se van con círculos cerrados sino que son círculos abiertos a a personas desconocidas a veces la 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 excesiva confianza a veces no no recopilar digamos como como toda la información a veces que uno cuando va por la calle digamos porque digamos que uno tiene que recopilar los datos en especial cuando digamos lo del tema de los celulares el tema de los celulares cuando se los rapan uno puede observar que la mayoría digamos de las grabaciones si ustedes miran de pronto en vídeo ustedes van a observar que efecto que el ladrón puede estar hasta casi encima y la persona como está tan concentrada ahí sí como se dice está en el metaverso con el celular pues está desprevenida entonces el ladrón puede estar ve a la víctima a 50 metros a 40 a 30 casi que le puede estar respirando en la nuca y no se da cuenta entonces todo esto es la recopilación de toda la información ahora si uno se da cuenta las personas digamos también digamos no están digamos que también no están también muy enteradas de eso digamos que también no son conscientes digamos que que todo eso digamos que nosotros estamos identificando posibles causas entonces empezamos a determinar posibles causas que pronto que el tema es por 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 lo que es el tema de que las personas de pronto andan muy desprevenidas no están atentas con el celular con el celular digamos que chateando o están muy pendientes digamos con ellos todo eso digamos que está generando digamos como como el tema de que pues se van a romper y en vez de digamos de crear un círculo seguro pues lo hacen digamos abierto reciben personas extrañas y bueno pasa lo que es el tema escopo la mina y demás lo mismo digamos para las personas que están en pronto que que desocupan que salen robando cosas de los hogares es porque pues no se averigua digamos con buenas bases de información no se hace digamos de forma totalmente legal y entonces también están atacando a las personas en ese sentido o sea todo es eso y claro porque digamos que cuando uno analiza digamos como todas esas causas de inseguridad digamos como en el caso en el caso de digamos de lo que son los hurtos y en especial digamos el raponazo de celulares uno uno tiene que analizar lo siguiente es que uno en la calle pues uno nadie está en centro de que lo nadie está en centro de que lo de que lo robe si me entiende o sea nadie puede decir a mí no me van a robar pero usted debería digamos que tener digamos como tal cuando uno empieza digamos a identificar causas raíces es que uno primero tiene que ser desconfiado no primero tiene que ser muy desconfiado o sea es decir uno va a estar observando y de todo porque porque también también hay que decir digamos que esto es algo que uno tiene que tener en cuenta y que uno aprende digamos en ciudades más grandes así como Bogotá y es que el ladrón también está nervioso y el ladrón aquí analiza a las víctimas o sea el ladrón está ahí y este está quién es el que no está atento quién es el que no está quién es el que va como por la vida como pero por su casa por la calle que uno no lo debe hacer uno solo en la casa puede andar desprevenido el resto siempre tiene que andar muy prevenido en la calle o sea observando un lado y otro a la persona que esté atenta cierto eso ese es un indicador de que esa persona probablemente no se debe no se debe robar porque porque está atenta porque está consciente de todo o sea está alerta a cualquier movimiento raro entonces eso hace que se pueda disminuir la probabilidad de que a uno lo robe yo no puedo decir eso digamos que si alguna vez me han robado digamos pues como atraco como tal pero entonces sí igual lo puedo decir estaba totalmente desatento y entonces uno digamos que también lo ve ahora lo otro es que hay que jugar también o sea no es de darse de las de héroe pero digamos que uno disminuye mucho la probabilidad cuando uno está muy atento ¿por qué? porque hay que tener en cuenta que el ladrón también está nervioso ahora porque está nervioso porque él no sabe qué tipo de persona se va a encontrar así como lo que pasó hace ya hace dos hace creo que fueron dos años que un médico pues vaya en el norte que iba por un puente como a las 10 de la noche y cogió a los ladrones y los asesinó los asesinó a los tres en defensa propia ese también es el miedo que tiene siempre los ladrones ahora yo no estoy haciendo una invitación de que uno saliera así a estilo Van Damme o estilo Sautzenegger no pero digamos que ese es uno de los riesgos que siempre tiene el ladrón y uno digamos se pone a pensar desde él entonces por ende digamos que esas medidas digamos también que uno se pone a mirar es porque es confiado porque no está observando lo que hay alrededor eso digamos que son causas que pueden digamos posibles causas de lo que es el tema de los atracos ahora también por el hecho de irse por zonas solas y también pues que de pronto no son tan recomendables también ayudan o sea eso eso también digamos que ayuda mucho digamos que crear rutinas todo eso digamos que implica implica digamos mucha observación al respecto ahora si uno se pone a ver digamos que que eso digamos que es por una parte de las posibles causas uno tiene que mirar bueno ahora por qué la y ahí es en donde empiezan digamos las preguntas cuando uno empieza a verlo es por qué la delincuencia está proliferando más que antes y entonces uno ve que hay que se están incrementando los niveles de pobreza las personas están aguantando hambre las personas están restringidas de muchas más cosas fuera de lo normal adicional a ello pues hemos tenido digamos un problema de inmigrantes que se han quedado o sea que se han quedado ahorita digamos que venezuela con todo lo que está pasando a nivel mundial pues está abriéndose otra vez y inclusive pues según la cepal va a crecer más que colombia el próximo año más allá de eso lo que uno puede digamos identificar es que es que de todas formas se están quedando y están aprovechando todas esas situaciones también algunos algunos porque son digamos que no se puede generalizar algunos y realmente pues el tema de la acción también de las autoridades pues también es es algo que que tampoco digamos que ayuda mucho entonces digamos hay que identificar las causas ahora también hay que tener en cuenta que las situaciones digamos de pobreza de hambre pues también están llevando a que muchas personas que pronto no lo hacían se atrevan a hacerlo porque no tienen ahora eso no es una justificación eso es una causa injustificada pero que lo están haciendo o sea es como explicarlo no es para decirlo entonces todo eso digamos que hay que tenerlo hay que tenerlo muy probablemente miren que cuando uno mira digamos lo que es el tema revolución francesa una de las escenas que sale digamos en esa serie es eso de que previo a eso hubo hambre hubo desesperación porque las personas están aguantando hambre y eso digamos que genera mucho digamos lo que lo que es estos problemas sociales porque pues de resto miren hay que pues también hay que decirlo porque en un país como Suecia como Noruega como el mismo Alemania porque no se ven marchas así multitudinarias y demás digamos que o sea uno tiene que preguntarse ahora digamos que no es como entrar sino que digamos entrar en confrontación sino que empezar a analizar causas entonces todo eso digamos que para hacerlo ahora ¿cuál es digamos como la solución que uno puede ver? lo primero es solucionar el problema social ¿cierto? o sea digamos como esas soluciones para ahí sí implementar medidas de seguridad o sea ¿por qué? porque es que ¿qué es lo que sucede? uno no puede digamos como como llegar a tratar de solucionar por la fuerza algo que se está generando y que son realidades o sea no y eso la historia no lo ha demostrado y como tal pues eso digamos que eso uno lo tiene que mirar entonces es digamos que es como la solución digamos de un análisis que uno hace que soluciona ese problema para que ahí sí ahí sí entonces llamemos policía llamemos entonces equipemos muy bien a lo que es la autoría de mejor forma ¿para qué? para que el que ahí sí como si es el que no quiere entonces ahí sí aplíquenle toda la fuerza a la ley pero primero digamos que le tiene que dar una solución social a todas las cosas porque la mayoría porque también hay que decirlo sí algunos algunos ven que hay mejores oportunidades que no van a arriesgar la vida y luego y van a pero hay otros que van a seguir y eso eso es así entonces entonces ah bueno eso ya es una cosa totalmente distinta pero digamos que uno uno lo tiene que analizar yo sé que digamos que genera como como un tema de controversia ya voy a dar una participación que abrir el micrófono pero digamos que trato digamos como de tratar de analizar y ahora esto no es no es nada político sino que uno digamos que analiza mucho digamos con lo que ha pasado en la historia y con lo que digamos que uno ve digamos también el ejemplo digamos así histórico bueno voy a dar la palabra en este momento buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno profe claro que sí no igual yo también estoy de acuerdo que no es un tema político pero pues tomando el ejemplo que su merced aboca pues si las causas son muchas las causas son muchas y en el análisis de causas vamos a encontrar muchas muchas de ellas posibles pero tenemos que llegar a un origen como tal si entonces por lo menos cuando tocamos el tema de nuestra actualidad hay muchas causas que permiten y en el campo social si permiten que existan las falencias que hay en nuestro país lo multiplico y lo digo sin enamoramientos ni muchas de tocar temas políticos pero pues básicamente si vamos al tema de nuestro país como nosotros somos individuos únicos pues el país también y no podemos traer a abocar ejemplos de Europa o en este caso cuando dicen es que Colombia se va a volver como Venezuela o Colombia se va a volver como Cuba porque Colombia es Colombia obviamente en algún momento independiente de las elecciones que vayan a tomar los colombianos podemos ir mejor peor o igual pero pues son circunstancias en este caso por lo menos si abocamos la problemática que tiene nuestro país actualmente a modo personal y muy respetuoso pues finalmente nosotros abocamos a un problema de corrupción y la corrupción esta vez en la sociedad actualmente la solución no es ni para un lado ni para el otro porque en cualquiera de los dos lados hay corrupción de distinta índole y tenemos que llegar a un punto cero en donde nosotros como sociedad tenemos que asumir que Julián Andrés Gómez tiene que cambiar el cambio no lo podemos encontrar en un tercero tengo que empezar por mi y ahí en adelante empezar a multiplicar ese cambio pero pues a favor de un bien común entonces la análisis de causas nos permite eso entre las causas que vamos identificando cual es la causa real para atacarla de hecho pues en este momento por lo menos yo creo que la solución y estoy convencido de que la solución viene a eso a la educación a que nosotros en algún momento entendamos que el hecho de que y lo traduce el artículo 12 y lo decía hace muchos años Jaime Garzón el artículo 12 de la constitución nacional en donde la comunidad guayú nos dice hombre por el hecho de pensar y decir diferente nadie puede estar encima de nadie entonces en el momento que nosotros logremos entender eso en ese momento podemos pensar en un cambio podemos empezar de un punto cero y sobre todo que eso no se va a dar en 4, 8, 10 años un cambio arraigado en una sociedad nosotros lo vamos a encontrar en unos 20 30 años donde se van a ver resultados pero pues dicen por ahí la demora es empezar muchísimas gracias profe y si totalmente de acuerdo y de verdad que si ese es digamos que el ejercicio más que nada no es tanto digamos como arreglar el país porque pues no lo vamos a arreglar en media hora en una hora pero si finalmente digamos que la idea es que nosotros vayamos más allá digamos lo que es el tema de origen y muchas veces cuando uno observa digamos todo eso digamos para poder hallar digamos también ese tipo de soluciones tiene que ir a los datos a la información histórica de lo que ha pasado también en nuestro país y claro yo creo que si el problema también empieza digamos con el tema de corrupción y cambiar uno y adicional pues también la invitación votar ahí es en donde yo creo que el punto cero de todo empieza es votando digamos que esa es la invitación en ese sentido y es digamos que ahí es en donde digamos que si empezamos a queremos empezar a implementar la dos soluciones vaya y vote por el candidato que usted que usted estudie bien que lea bien listo vaya y vote entonces entonces eso digamos que que con eso con eso ya mire yo yo creo que personalmente yo terminaría contento con que yo terminaría súper contento independientemente digamos del resultado si si llegaran a decir oiga votaron todos de 36 36 millones de habitantes perdón de personas habilitadas para votar votaron las 36 millones uy yo ahí terminaría ya contento ¿por qué? independientemente del que ganara ¿por qué? porque significa que ya estamos que empezamos digamos como como ese cambio y que si empieza digamos con uno bueno eso digamos con el tema de análisis de causas que pues uno digamos que puede digamos hallar en esto pero aquí hay algo que nosotros tenemos que empezar a evaluar digamos que cuando uno hace todo este análisis de causas y con todo lo que ya les he explicado digamos de los diagramas y de todo es en donde yo les doy respuesta digamos a estas situaciones a este tipo de de digámoslo así de las técnicas que nosotros debemos hacer digamos que cuando hacemos lo que es la parte aquí nosotros estamos identificando este gráfico en el cual vamos a responder diferentes tipos de preguntas que se empiezan a hacer digamos que primero digamos que son todos los problemas las consecuencias como tal y que pues generalmente como nosotros lo vamos a poder digamos ilustrar lo vamos a poder ilustrar digamos con diagramas lo que es el tema de principios de pareto lo que es histograma flujograma ojo de control o sea tenemos todo digamos esta parte y miren que aquí es lo que es el efecto del problema que es lo que describimos lo que hacemos entonces eso digamos que en ese en ese sentido digamos que vamos a tener en cuenta que estos efectos que se van a generar pues van a estar aquí en el que ahora como digamos que se va a desarrollar y como se va digamos a ilustrar entonces pues a través de lo que son estos diagramas y quienes digamos que son los que realmente deben demostrar digamos como o sea obtener esa información y generalmente miren que aquí lo que nos va a decir es vengan los responsables los líderes de procesos los operadores ¿por qué? porque esto es un trabajo mancomunado miren que cuando yo les digo que el líder del proceso puede ser digamos uno de los asistentes uno de los sub digamos subalternos pues es porque la información digamos que se genera va a ser a partir de a partir digamos de la información que generalmente ellos trabajan porque pues los líderes finalmente así se llaman dos medios lo que tratan de hacer es que dar tomar decisiones ¿no? entonces y dirigir porque eso digamos que esa es la labor igual que el gerente dirige todas las acciones y los otros la traducen para poder entonces decirle ya a los a los trabajadores a los más operativos que es lo que hay que hacer como en el caso nuestro digamos nuestro director nacional nos da da una órdenes que la asumen pues los subdirectores regionales a los cuales también les delega digamos responsabilidad de los subdirectores de centro y los subdirectores de centro pues también entonces lo reparten a los coordinadores académicos y finalmente pues nosotros somos los que pues de allí vamos a como hormiguitas pues a trabajar haciéndolo pues bajo bajo principios entonces con el tema pues de metas con lo que es el tema de formación con el tema de cobertura de población y todo esto digamos como en el caso digamos nuestro digamos que en el caso el caso mío como coordinación como complementaria entonces lo que más digamos nos hace énfasis pues el coordinador es en el tema de metas en el tema de alcance de población o sea mucho de esto digamos que es lo que nosotros pues allí tenemos ahora toda esta información es porque se encuentra digamos como tal se va a encontrar es a partir de lo que de lo que es pronto las fuentes de información como lo hemos visto software excel reportes y demás ahora aquí digamos que miren que todo esto digamos que genera digamos como primero va a generar una corrección rápida a los problemas que se va a generar pues para como que sirva digamos como como un paliativo en el momento y luego entonces a partir de estas gráficas y demás se hace el análisis y empieza a hacerse pues la acción correctiva si uno se da cuenta que la acción correctiva pues va a ir hacia el análisis de lo que es la identificación de la de la causa raíz para poder entonces que pasa este digamos en este caso este árbol que representa un problema entonces ya derribarlo totalmente y miren que acá todo esto digamos que las ramas y todo pues viene a ser ya pues la forma de ilustrar el problema para poder entonces realizar este trabajo entonces esto digamos que es la técnica como tal ya de análisis de problemas y que nosotros pues aquí podemos tratar adicional a ello pues también digamos que podemos utilizar lo que es digamos lo que es la herramienta de diagrama de relaciones aquí digamos que está como yo les explicaba digamos también con el tema de certificación y también con lo que era pues el el diagrama de afinidad aquí también nosotros podemos eso de hacerlo digamos que es muy bueno cuando son problemas también digamos que de causas digamos que pueden tener digamos diferentes diferentes tipos de origen y pueden estar totalmente relacionadas digamos como problemas complejos o sea digamos que que diga a nivel social y además que pues generan digamos como una multitud digamos nosotros estamos hablando sobre la inseguridad digamos de las ciudades y ya digamos que nada más con un diálogo una participación de del profe ya lo que nos ya lo que uno puede ver es que hay diferentes tipos de causas que hay que tratar para eliminar ese problema de la inseguridad o disminuirlo al mínimo porque pues también hay que decirlo también ese problema digamos de inseguridad es algo que pues siempre va a existir sino que pues va a ser también un indicador también en de que en el momento en el que haya mucha o poca pues va a ser un indicador de las condiciones sociales económicas que tenga digamos la población en general porque pues yo creo que yo creo que mire de todas de todas maneras pues salvo algunos casos muy específicos creo que creo también que eso no es que sea algo que hay que que felicidad como cuando uno sale a trabajar tampoco o sea no no creo que tampoco sea digamos como en ese caso pues en algunas situaciones sin llegar a sin llegar a justificarlo de ninguna manera pero pero más allá de eso más allá de eso digamos que esta herramienta digamos de relaciones lo que hace es ubicarnos en nuestros problemas para poder digamos solucionar problemas problemas complejos generalmente digamos que utilizamos puede ser el análisis de causas pero que digamos que en este caso lo utilizamos de esta manera adicional a ello pues también vamos a mirar digamos que lo que es el tema de las diagramas de relaciones entonces aquí el diagrama de relaciones es porque empezamos también con el tema de un hallazgo cierto como tal y empezamos a hallar causas que sean primarias y a partir de eso digamos que son que hay también secundarias si nosotros observamos este cuadro digamos que como tal el hallazgo está aquí en el centro y desen cuenta que acá digamos primaria A primaria B o sea causas primarias y que a partir de ellas se va desprendiendo digamos otras secundarias y al final entonces pues puede tener unas terciarias y demás aquí digamos que son las influencias como tal de la digamos que que van digamos a generarse lo más general a lo más específico y que pues muchas veces entonces pues pueden llevarnos a diferentes acciones que nosotros pues podemos podemos ejercer como les digo pues generalmente digamos que esto digamos que es más complejo y digamos que tienen algunas digamos que digamos como análisis un poco un poco más complejos pues generalmente digamos porque analizamos lo que es el tema de análisis de causa con los porqués y es debido a que que muchas veces pues es que los problemas son muy son muy uniformes es decir van como en una sola línea y no se desprende mucho o sea créanme créanme que a veces digamos que esto se puede hacer digamos en relaciones cuando hablamos de pronto de fallas digamos en procesos más complejos a nivel organizacional pero generalmente digamos a nivel administrativo muchas veces que las que casi que hasta cierto punto digamos que están prediseñadas digamos esas causas digámoslo entre comillas prediseñadas porque uno sabe qué es lo que empieza a atender entonces uno uno más o menos va sabiendo más o menos hacia dónde uno tiene que empezar a dirigir digamos que es lo que está sucediendo porque esto miren esto es como cuando cuando uno digamos que este análisis de causas es lo mismo como cuando pasa uno lo del tema médico digamos cuando uno va al médico resulta resulta que uno va y le dice al doctor me da doctor es que me siento mal y entonces ¿qué es lo que él hace? y por eso es que miren miren una de las cosas ahí es en donde uno aquí es en donde uno empieza digamos a entender por qué porque el tema de la digamos de la profesión como médico es delicada porque él empieza a hacer un buen análisis de causa y entonces claro tengo dolor de cabeza que tengo fiebre que tengo dolor de espalda entonces empieza a hacer digamos a partir de eso un poco digamos también de análisis para digamos de un hallazgo digamos de que hay una condición de salud que no es la adecuada que no es la indicada y que entonces que no que tiene dolor de espalda que es que tiene que es que no puede respirar bien que es que el tema es que le duelen las rodillas y todo y entonces empiezan a analizar que bueno su estado físico y por eso es que se vuelve tanto preguntas y esto miren que los médicos hasta cierto punto tienen también que ver tienen digamos un parecido con el tema de mantenimiento de equipos digamos cuando usted lleva su computador porque le daño digamos por qué no enciende puede ser por diferentes causas se pueden llevar dos equipos que no encienden cierto que no que llegaron se apagaron y además si usted los lleva usted los lleva al técnico y esos dos equipos alguno puede ser que le esté fallando digamos la RAM entonces por eso no enciende al otro le puede estar fallando la pantalla entonces no es que el sistema operativo esté mal sino que es la pantalla la que toca cambiar entonces miren que uno empieza digamos a determinar esas causas raíces y eso digamos para esto es para esto es importante qué es lo que uno tiene que empezar digamos a mirar y es que uno debe uno cuando se da cuenta digamos que existe esto digamos cuando son la falla cuando uno digamos hace el análisis de causas primarias secundarias terciarias y demás digamos de esta manera de forma digamos ya que se corresponde digamos una otra el propósito digamos es también cuando cuando tienen muchas fallas o sea cuando tenemos un mundo de cosas y entonces necesitamos saber qué es lo que lo que pasa por eso es que digamos que son muy 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 disientes digamos para lo que es la parte de producción para lo que es el tema inclusive inclusive de fallas cuando cuando por ejemplo digamos que sale digamos que sale un modelo de un vehículo y ustedes han oído las noticias que que llegaron y por ejemplo se halló una una falla en un vehículo de esta marca y entonces todos los lotes empezaron a retirarse y empezaron también a averiguar entonces las noticias de caos entonces todo eso es lo que se genera digamos a partir de esto ahora es sin es es sin digamos que es interesante digamos saber saber utilizar digamos eso en la medida de lo que de lo que digamos que uno pueda generarse al respecto ahora aquí también siempre y digamos que es un detalle muy muy puntual y eso digamos que estaremos también trabajando digamos ahorita pues ya para la sesión del día de mañana porque pues ya digamos que viendo todas esas herramientas vamos a mirar también unos ejemplos prácticos y es que aquí lo más importante es la redacción del hallazgo es decir que usted desde el principio pueda determinar el problema de tal manera que le permita llevar cada vez más la la las causas digamos que las pueda dirigir y obviamente esa reacción tiene que ser compleja o sea es decir tiene que ser muy bien perdón no compleja sino robusta digamos como que nosotros sabemos que cuando uno va a redactar esto pues tiene que llevar y en eso digamos me perdonan si de pronto el día de mañana vamos a ver algo de español para la reacción pues corto digamos no tanto digamos como el tema de norma autográfica sino de redacción cierto de que lo que es el tema de una oración lo que es la oración lo que es el digamos que el sustantivo y todo eso porque va a ser muy importante va a ser muy importante para que nosotros podamos redactar muy bien esto porque es que miren yo se los hago digamos en reflexión digamos cuando hacemos todo este análisis de causa y es que si uno no diagnostica bien y no lo redacta bien de forma tal de que se pueda entender por más robusta que sea la oración pues todo tiene que llevar o sea todo es como una cadena todo es sistemático entonces si no hay una buena identificación una buena redacción una buena identificación del problema pues no vamos a hallar unas causas adecuadas y si no hallamos una causa adecuada no vamos a hacer un plan adecuado y si no hacemos un plan adecuado pues es eso miren ¿por qué? ¿por qué yo digamos que yo se lo digo? porque es que lo que nos vamos a dar cuenta es que aquí no se trata digamos en el mantenimiento y por eso digamos que hemos estado viendo todo lo que hemos visto porque es que aquí no se trata de generar planes a lo loco digamos que eso es uno de los errores que a veces pasa que no es generar acciones y de todo no se trata de que si son dos o tres que sean bien robustas que tengan el alcance que deben tener y que les sirvan y que les sirvan que tengan un impacto significativo en la organización eso digamos que por eso es que se necesita tiempo y aquí es en donde nosotros entramos a hablar sobre lo que sobre lo que es el tema de ese análisis como tal y esas causas que nosotros tenemos que entrar a conocer entonces eso digamos que como tal debemos hacerlo de esa manera bueno es que como llegaron avisos al vecino y me pareció que todavía no había estado acá pero bueno pero entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta entonces que ya aquí parte digamos es la redacción digamos lo que es el verbo infinitivo lo que es el sustantivo lo que es el predicado vamos a mirar eso y por favor para que lo miremos porque es que saben que que es lo que sucede y también digamos con esto y que a mi me sorprende venga es que es que es necesario miren que miren y esto yo se lo digo digamos que que a veces igual como lo que yo les he comentado con el tema de atención al cliente algunas veces en las empresas nos piden hay un curso de redacción ortografía y entonces y entonces miren que cuando uno mira el programa de formación los que han tenido digamos que que impartir ese programa o si no digamos que por ahí lo pueden examinar ustedes se dan cuenta que dentro del programa de formación empieza a hablar sobre la comunicación sobre el sobre el emisor sobre el receptor obviamente no vamos a ver eso vamos a entrar directamente a lo que es la redacción que es lo que nos interesa acá lo del tema del mensaje y la oración puntualmente pero digamos que cuando digamos el curso de redacción ortografía usted ve a veces como que dice no es que de una vez vamos a entrar de estrújula de sobre estrújula que la aguda que de donde va la coma y todo y resulta que antes de ver todo eso pues yo tengo que saber hablar porque lo que dice es principios de la comunicación elementos de la comunicación y claro uno se pone a analizar pero que tiene que ver lo que es el tema la proxémica lo que es el tema el lenguaje no verbal y de todo y claro cuando uno empieza a analizar es que es que a ver si usted no sabe digamos si usted no se digamos si una persona no se expresa bien porque está porque porque a veces porque a veces habla digamos de forma de forma tal que dice no es que a yo no me gusta digamos que no sabe utilizar digamos en ese caso los posesivos como le va a pedir que de una vez entonces con el tema de cómo así puntos va a fracasar porque tiene que entender primero digamos cuando le habla de eso que la causa principal por la que no tenemos buena ortografía como tal es porque no nos comunicamos bien porque hablamos así de víctima hablamos de hablamos también de inclusive de lo que es a veces los gentilicios esa vaina esa vaina no sirve para nada entonces todo todo eso es lo que uno tiene y claro lo que hay que tener en cuenta es que si uno no se comunica verbalmente cuando tiene que pensar rápido cuando tiene que o sea la comunicación verbal usted como va a moldear la comunicación como se llama escrita entonces eso digamos que es lo que uno tiene que tener en cuenta ahora eso digamos que es necesario y eso digamos que es lo que vamos a hacer nosotros también porque finalmente aquí si usted no reacta desde el hallazgo y no se encarga de reactar bien esas causas pues no vamos a llegar a ninguna situación entonces eso es lo que uno debe tener presente entonces por ende digamos que vamos a llegar a tratar digamos alguna situación completa para poder aprender sobre esta situación y eso digamos que es lo que nos llega si ustedes se dan cuenta casi todas las formas que nosotros estamos viendo acá como inclusive digamos si vemos acá lo que es la técnica del árbol entonces lo que nos está diciendo es que es que todos debemos identificar el nivel superior y ir viendo digamos a lo que es desde el más general hasta lo más específico y empezar a generar planes ahora miren saben que lo que saben que lo que sucede digamos como tal y es que cuando ustedes observan digamos los tipos de hallazgo digamos lo que nos escriben los auditores generalmente ellos tienen que pensar es en eso por eso miren que miren que los que han tenido digamos la oportunidad de estar en unas auditorías de certificación en especial las de certificación los auditores digamos de las empresas certificadas como ICONTEX EGES y todo usted no se ha dado cuenta que generalmente van a van a llegar y nos van a y nos van a y nos van a dar la no conformidad digamos mire he identificado un no cumplimiento una no conformidad un incumplimiento a estos requisitos y es tan claro que usted no lo que usted no lo puede discutir le dice no sabe que póngame ahí la no conformidad porque qué no lo tengo o sea es tan claro que lleva eso y miren que miren que eso es un ejemplo de lo que uno tiene que tener en cuenta porque ellos digamos dentro del trabajo que ellos realizan es poder generar digamos ese espacio para que la persona pueda redactar lo que es el tema de las no conformidades lo que es las no conformidades y en ese sentido pues hacia esas direcciones que nosotros que nosotros pues vamos ahora aquí miren que siempre digamos que el nivel superior digamos a nivel que es una visión sistemática y inclusive no solamente por el diagrama de árbol siempre tiene que haber si nosotros nos devolvemos un poco a mirar las figuras siempre tiene que ser ya sea análisis de causa de por qué de lo que es el tema de relaciones y demás siempre tiene que haber que es una visión sistemática entonces en la cual nosotros podamos tener tener en cuenta digamos cuál es digamos el orden de prioridades por ejemplo acá en las relaciones son muy importantes cuando nosotros identificamos causas digamos acá en las relaciones es cuando identificamos causas que de cierta manera tienen el mismo peso si me entiendes son no una es más mayor que otra sino que pues tienes eso a diferencia digamos de lo que pasa acá porque son porque entonces algunas más tienen menos peso que otras pero de todas formas hay que tenerlas allí allí en cuenta en cambio aquí pues eso digamos que es lo que hace digamos el diagrama de árbol ahora aquí digamos que el tema el tema de llegar a las soluciones y realmente con esto digamos que uno genera es esto digamos que aquí cuando nosotros vemos acá la ilustración que nosotros observamos acá presente miren que aquí ya aquí nos está generando y perdónenme que pronto lo amplié de esta manera y es que aquí lo que nos está generando son también lo que son acciones miren que aquí digamos si acá habláramos de esto digamos de cualquier problema x como tal nos estamos dando cuenta de que aquí hay unas causas y aquí ya empezamos a generar que esto se vuelve como el tema de planes de acción actividades para realizar entonces primero digamos como lo que nosotros hablamos sobre lo que es la parte de digamos de lo que es a veces el hecho de que un trabajador no digamos que un trabajador haga las cosas al revés y es porque porque entonces uno empieza digamos a identificar también será que el trabajador digamos por qué no lo por qué por qué no lo sabe hacer será que no tiene la competencia las habilidades entonces uno empieza digamos a determinar todo eso ahora otra que empieza digamos para atrás el proceso de inducción ahora esas actividades que está haciendo es digamos que son están estandarizadas se han establecido procedimientos se ha dado un proceso de inducción se ha hecho un seguimiento porque eso digamos que se vuelve así digamos que a veces ese es uno de los problemas que también hay el seguimiento por eso es que aquí es fundamental esto porque miren una de las cosas que nos vamos a digamos ahí caemos y es que y es que hay planes de acción que de pronto para poder interiorizar necesitan de meses de pronto necesita años para poder formar eso lo que pasa es que nosotros desafortunadamente nuestra visión siempre siempre ha sido de que no es que es que tienen que cerrarse o sea tienen que generarse digamos acciones como tal y que se puedan y que se cierren rápidamente donde dice eso dice que generar acciones y esas acciones entre más complejas se puede asegurar de que se cierren y que sean bien ahora generalmente no son cosas del otro mundo simplemente que que hay que analizarlas muy bien y darle digamos con el chiste porque todo esto nos va a llevar a esa que nos va a llevar realmente a solucionar problemas grandes y realmente pues hacer hacer mejores uno digamos que tiene que empezar a analizar en eso y eso digamos que es uno de los puntos digamos que aquí por ejemplo mire aquí nos da un ejemplo digamos de lo que es la técnica del árbol y que vamos a empezar a mirar digamos mejorar las ventas entonces que se necesita que hay identificado ampliar la distribución mantener los precios y difundir el producto digamos que aquí ya lo lleva y miren que Acaria nos lleva nuevas rutas de entrega nos indica digamos para ampliar la distribución ampliar el segmento del mercado y revisar lo que es la parte logística miren que aquí aquí hay algo que digamos que se trata digamos de hacer la redacción de manera digamos aquí está digamos un poco muy general muy como tal pero que digamos que nos va llevando digamos la necesidad de redactar mucho mejor mejorar las ventas entonces atrás de mantener los precios y eso se logra reduciendo los costos ahorrando materiales y evitando los desperdicios y aquí miren difundir el producto con que campañas publicitarias aunque que también bueno las campañas publicitarias entre menos se conoce nuestro producto más publicidad necesitamos entonces tenganlo tenganlo muy en cuenta digamos por ejemplo digamos una de las mejores radios que hay digamos pensamiento nacional de las tradicionales es caracol radio usted cuando escucha publicidad de caracol radio en cambio usted digamos en televisión usted se escucha mucho de un radio de este y de la otra inclusive de la W a veces uno no escucha mucho de publicidad o han dejado de hacerlo en cambio pues usted mira los programas y se da cuenta de por qué ahora la atención al cliente y rediseñar pues empaques todo esto digamos que que es un ejemplo de lo que es el tema de árboles del diagrama de árbol que nos va a llevar y esto pues también digamos que acá también se puede empezar a ampliar fíjense nada más en esto digamos si fuera digamos que que si la necesidad es porque se ha presentado una disminución en las ventas cierto entonces empezamos a mirar lo que es el tema análisis de causa y si nosotros miramos un plan de acción aquí ya hay mire primero nada más si fuéramos a a mirar lo que es el aspecto como tal de de las de las rutas de entrega aquí lo que primero hay una primera actividad que es cuál planificar identificar las rutas que se tienen cierto primero identificarlas porque el mundo no puede planear rutas si no lo hay bueno puede ser las rutas actuales segundo identificar la validez identificar la cómo se llama la pertinencia de cada una de esas rutas porque puede ser que hayan rutas que pues para que si podemos entonces si está haciendo digamos pequeños recorridos o está repitiendo recorridos todo eso digamos que sea que se analice digamos al respecto de esto adicional cuando nosotros estamos mirando digamos esta parte cierto también tenemos que mirar que listo cuál sería digamos el el diseño de nuevas rutas entonces la pregunta es entonces si ya tenemos las rutas y la pertinencia entonces la pregunta es es definir cuáles rutas se mantienen cuáles se eliminan digamos cuáles digamos se quedan quietos porque habrán rutas otras que es esto otras que se tendrán que modificar y otras que se eliminan entonces si de que ahí ya ya ahí ya estamos hablando de cuatro o cinco actividades y créanme que viéndolo digamos cuando cuando uno analiza y esto digamos que lo hablo desde la parte de seguridad vial cuando uno hace digamos lo que es el análisis de rutas eso no es un trabajo digamos nada más esas tres cuatro actividades y bueno y finalmente pues establecer las rutas las rutas digamos actualizadas y ojo y miren que ahí el tema de establecimiento de cómo las voy a documentar y cómo las o sea cómo las voy a capacitar a mis trabajadores para que los que son encargados de esas rutas los que tienen que los que es la información pertinente que la conozcan digamos de las rutas cómo los voy a capacitar para que las conozcan para que las establezcan desde cuándo se va a conocer o sea absolutamente todo inclusive ahí también es el análisis de la pertinencia de las nuevas rutas porque también el hecho no es que solo generó rutas y ya es mirar también bueno son rutas digamos seguras que no nos van a representar riesgos o sea nada más tomando una parte y miren todo el trabajo por eso es que y miren de donde partimos de incrementar las ventas porque las ventas están bajas entonces miren que los planes de acción por eso es que yo les digo si se hace un buen análisis de estos planes de acción casi que deberían ser a largo plazo claro porque es que porque es que todo eso nada más es algo si la empresa lo puede contratar nos estamos hablando de que que pequeño y que se tiene que consultar y que algo que es también es que a quien a quien habría que preguntarle las rutas a los mismos trabajadores a los que se encargan de la distribución ellos tienen la información entonces en eso digamos que uno uno va conociendo digamos como haciendo todo este análisis y aquí lo que uno tiene que resaltar en este en esa parte pues es esto de que de que realmente realmente uno se da cuenta que para un hallazgo debería generarse muchísimas cosas que es necesario digamos que acá si uno analiza pues también está está viendo digamos lo que es el tema de seguridad bien porque uno puede suponer que acá al menos si se necesitan por ejemplo en esta empresa nuevas rutas significa que tienen menos dos vehículos entonces propios entonces eso eso tiene que hacer o inclusive aunque los alquile también tiene que hacer análisis de ruta porque es súper es más tiene al menos dos conductores entonces eso todo eso digamos que se analiza digamos que en ese sentido y a lo que yo voy es que esto tiene que ser planes digamos a largo plazo nosotros ya digamos la implementación es muy bonito y chévere digamos cuando inicia pero ya lo que es el tema de mantenimiento tiene que llevar a tema de decisiones y usted tiene que estar controlando que todo esto se ejecute entonces si usted está solo ahí en el trabajo pero en el trabajo ahí de de oficina no más por eso es que es necesario también lo que es el tema de documentación porque mire todas las empresas tienen que ir detrás de esto de llegar y solucionar a partir de una de un aspecto solucionar muchos problemas y ahí que estamos y ahí que estamos haciendo estamos solucionando un tema de mercadeo un tema incremento de ventas un tema de que es para mejorar los indicadores financieros de la organización cumplir con el tema de la normatividad de seguridad vial ahí está si ve como si ve como todo digamos cuando se hace un tema de análisis de causas pues va a llevar a lo que digamos a ese tipo de soluciones entonces esto digamos que es lo que se quiere lograr con esto digamos que este digamos que es el objetivo cuando uno digamos que utiliza este tipo de técnica listo entonces eso digamos que como tal y pues esto digamos que vuelve digamos a hacer lo que es el tema de análisis vamos a seguir digamos mirando porque pues allí digamos que tenemos varias pero lo más importante digamos en este en este sentido y lo que yo quiero digamos dejarles en esta tarde el mensaje es que realmente no se trata de crear por crear planes de acción o hacer análisis no es lo que sea significativo lo que sea pertinente y es más yo puedo digamos que eso es algo y es que bueno que se generaron en acciones ahí hay un poco porque todas miren que esto todo esto lleva un tiempo no todo esto digamos que se va a generar digamos que como tal miren aquí se pueden llevar al menos dos meses y así así y para llevar a esto digamos miren que todo digamos lo que es el tema de identificación de mercados lo que es el tema de logística o sea todo eso tiene inversiones y esos son planes a largo plazo que se van a ejecutar y que usted puede decir miren no lo que pasa es que nosotros nosotros que mejoras pues que ya en este momento ya tenemos esto y que hacen parte de unos planes estratégicos a dos o tres años y que usted está trabajando sobre eso y ya sabe a quien le está apuntando o sea esto esto realmente o sea que necesita mucho tiempo o sea necesita digamos dedicación y poder hacer unos análisis muy profundos para generar acciones y que le van a ahorrar trabajo no estar ahí detrás venga crece ahí dos no es organizar está bien vamos a organizar esto digamos dos meses antes de la auditoría pero es que ya tenemos el insumo porque es bueno muéstrame la información esta, esta y este ya tiene usted organizada pobre así es que se hace un sistema en tiempo real donde dice que tiene que hacer un sistema gestionable ahí ahí están las actividades medible porque ustedes saben que en cuanto va dirigir mejora continua porque ahí se puede decir mire ya identifico mejores rutas identifico amenazas identifico oportunidades fortalezas debilidades si de que el trabajo va saliendo por eso es que es importante esto porque es que a partir de que tú analices esto tú tienes toda la información y por eso lo de la sistematización porque tú generas y puedes ir clasificándola y te puede ir diciendo bueno esto es una esto es una fortaleza esto es una amenaza una oportunidad unos riesgos que están en tal proceso o a qué les relaciona entonces todo esto digamos de forma sistémica bueno voy a compartirles en este momento pues lo que es el tema lista de asistencia voy a parar